Hola, soy Luana Aguirre y vine a participar en patinaje artístico en la categoría infantil. Hola, soy Samira Vera, vine a competir en patinaje artístico en la categoría infantil. Hola, soy Camila Díaz, vine a patinar artístico en categoría juvenil. Hola, soy Bárbara Guzmán y vine a participar en patinaje artístico en categoría juvenil. Bueno, chicas, cuéntenos un poquito de cómo les ha ido la competencia y si están conformes con el resultado. Sí, no fue bien. No fue bien, no era lo que esperábamos, pero no fue bien. Hubo un importante crecimiento de la competencia del martes a la de hoy. Sí. ¿Qué fue lo que jugó en contra del martes? ¿Los nervios? Las caídas. Las caídas, los nervios. Bueno, cuéntenos ahora un poquito de cómo lo están pasando acá en Mar del Plata. Bien. Bien, bien, no bien. Muy bien. Recuerda. ¿Primera vez en los Juegos de Evita? No. Sí. Sí. ¿Y cómo les ha gustado la experiencia? Sí, mucho. Bueno, muchísimas gracias, chicas, y éxitos para todo lo que se viene. Gracias. Gracias. Gracias.